Música Cuando él se indignó, amén, que los apóstoles le impedieron a los niños llegar a él Y Jesucristo le dijo, no se lo inspiráis, porque de ellos es el reino de los cielos Que vengan aquí, amén, tenemos que ser como un niño, tenemos que tener el corazón de un niño, amén Y otra cosa hermano, ahora que estamos, que estoy bajo cobertura Puedo decirte que me siento como que el brazo volvió al lugar, amén Antes éramos un brazo que andaba, parecía un gusano, el brazo andaba solo por ahí Ahora el brazo ya está de vuelta en el cuerpo, amén Y la cabeza es Cristo, amén Una ofrenda de palmas al Señor Palmas al Señor Una ofrenda de palmas al Señor Amén Vamos a orar, voy a orar por la palabra Para que esta palabra te sea de indicación, para que esta palabra toque tu vida Amén hermano Padre Santo, Padre Amado, Padre Bueno, Señor de la Gloria Padre Eric está ahora, yo te doy gracias Señor, tu odio gracias por tu amor, por tu tinicordia Tú digas, Señor, porque te vas indignando a hablarme a mí, Señor, aun cuando he sido rebelde, aun cuando he tenido amores, aun cuando he sido imperfecto, Tú vas a adiar tus riquezas, tus misterios ante mi vida, Señor. Padre, en esta hora pon un espíritu de revelación sobre la vida de mis hermanos para que ellos puedan entender y comprender la magnitud del reino. Y Tu palabra, Señor, se hacen ver en buena tierra con el propósito que ha sido ampliada. Yo declaro y proclamo que esta palabra no vuelve vacía y la sello en su espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. No le digo, vamos a compartir mis hermanos, queridos amados hermanos que los extrañaba tanto, el libro de Není, en el capítulo 4, Amén. Dice así la palabra del Señor, cuando oyó San Palat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y impureció de gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samadria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, a Monita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribarán. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No curas su iniquidad y su pecado, sea borrado delante de ti, porque se ayeron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero, aconteció, que oyendo Zambalán y Tobía, y los árabes, los amonitas, y los de Ardón, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, oramos a Maestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarregadores se han debilitado y les compras mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían, hasta diez veces, de todos los lugares de donde volvierais, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas de mi lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nombres y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordados del Señor, grande y temible, y peleados por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando llegaron nuestros enemigos, que los habíamos entendido y que Dios había desgratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al mundo, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban la obra y la mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada, se miran sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Aleluya. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de sentinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y esto es palabra de Dios y la Iglesia dice... ¡Amén! ¡Amén! ¡Dale! ¡Dale un aplauso a la palabra de Dios! ¡Dale un aplauso bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Amén! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Dios! ¡Amén! Bueno, primeramente, tengo que decirte quién era Neemías. ¡Amén! ¿Quién era Neemías? ¿Sabés quién era Neemías? Neemías era un líder de los judíos. ¿Amén? Neemías fue un líder de los judíos que se volvieron del exilio. ¿Amén? Junto a Zorobabel. Neemías también fue gobernante. ¿Y sabés quién fue Neemías? Fue cópero del rey Artajerges en el 444 a.C. ¿Amén? Gracias, Señor. Neemías fue considerado un restaurador, un reformador y un realificador. ¿Amén? Por su obra en cuanto al muro de Jerusalén. ¿Amén? Tengo que compartirte esta palabra, hermano. Dios la puso en mi corazón para compartirla contigo. Y comienza la palabra diciendo que oyó San Palat, que había un pueblo que estaba edificando un muro. ¿Amén? Y dice la palabra que se enfureció de gran manera. Y comenzó a burlarse y a hacer escarnio sobre la obra en la cual estaban trabajando. ¿Amén? Oyó San Palat, que había una restauración, que habían comenzado a edificar una obra, que estaban levantando los muros. Y dice que se enfureció en gran manera. Y dice que él habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Amén? Y esta pregunta también significa cuando esas personas dicen, ¿qué está haciendo este débil cristiano? ¿Amén? Cuando vos comenzás a venir a la iglesia, cuando vos comenzás a congregarte, cuando vos comenzás a estudiar de la palabra y hablar. ¿Sabes qué estás haciendo, mi hermano? Mi hermana, comenzás a levantar un muro. Comenzás a edificar a tu vida espiritual. ¿Amén? ¿Amén? Y cuenta, dice, ¿acabarán en un día? ¿Será que volverán a ofrecer sacrificios? ¿Sabes, hermano? El enemigo no quiere que vos ofrezcas sacrificios de gratitud a Dios, que vos ofrezcas sacrificios de alabanza, de adoración, cánticos de victoria a Dios. El enemigo no quiere esos cánticos. ¿Amén? Y dice, ¿el enemigo, sabés cómo piensa? ¿Resucitará? ¿Resucitará? Porque yo he logrado que este hermano, que esta hermana, su vida esté destruida. Que aún las piedras, deben de ser piedras vivas, son piedras que fueron quemadas y reducidas a pueblos. El enemigo, que destruir tu vida, que destruir tu muralla, que destruir tu espiritualidad. ¿Amén? Y el enemigo viene y dice así, ¿será acaso que este hermano, que esta hermana, resucitará? Si yo sé que esa piedra fue reducida a escombros, que esa piedra debe de ser una muralla, se ha convertido en polvo. ¿Amén? Que esa piedra, que esa letra, que ese pacto fue reducido a nada. Entonces dice que estaba junto a Edomías, a Monita, y dijo, lo que están edificando estas personas, si subiera una zorra, lo derribaría. ¿Cuántas veces, mi hermano, cuando vos querés edificar, escuchame bien, cada vez que vos querés edificar para Dios, comenzar una labor para Dios, una tarea para Dios, no será, o te ha pasado, que se levanta alguien y te dice, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para qué? Si vos no tenés fuerza, si vos no tenés unción, si vos no tenés poder, esas son las palabras de Edomías. Vendrán la zorra y será derribado. ¿Amén? Esos son los juicios que el enemigo te lanza, las palabras del otro que muchas veces te escuchás, son los dardos del enemigo. Por eso te decía al principio, comenzá a tomar el escudo de la fe. Aleluya. Él dice, oye a Dios nuestro, que somos objetos de menosprecio, y vuelve el batón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Oh Señor, míralos, nos están despreciando, nos están insultando, nos están disculpeando, están diciendo que no valemos nada, que no tenemos fuerza. Pero el Señor quiere que tú seas como enemías. ¿Amén? ¿Cuánto quieres ser como enemías? Gloria a Dios. ¿Amén? Aleluya. Él dice, no cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se agiraron contra lo que edificaban. Este relato dice que se habían realmente enojado, enfudecido, y se estaban levantando enemigos, enemigos del pueblo de Dios. Yo creo y calculo que quizás tú deberás detener a un enemigo. Quizás tú no vas a todo el mundo, pero ese enemigo se levanta. ¿Amén? Pero debemos entender que nuestra lucha no es contra las personas, que no es contra sangre ni carne, sino contra cosas espirituales, entes espirituales. Pero entendemos aquí que se estaban levantando contra el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios había comenzado a hacer una tarea, había comenzado a edificar. ¿Amén? Cuando comenzás a edificar tu vida en Dios, se te van a levantar. ¿Para qué? No vale, no sirve. ¿Qué es? Tu piloto se te va a levantar para que tú dejes de edificar tu vida. ¿Amén? Señor. Versículo 6. Edificamos, pues, el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Verdad qué interesante? Cuando el pueblo de Dios tiene ánimo para trabajar, quizás algunos de ustedes, cuando el pastor le dice, armá tal cosa, armá tal otra. Cuando vos tenés ánimo, cuando vos comenzás a trabajar en la obra de Dios, ¿sabés qué lográs? Comenzás a edificar y la muralla, el muro, comienza a subir. Pero cuando vos tenés ánimo, no se va a completar la obra. Acá dice la palabra que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero ¿sabés qué lográs con el ánimo para trabajar? El muro llegará hasta la mitad. Ahora, te pregunto una cosa, hermano, ¿vos tenés ánimo para trabajar en la obra de Dios? ¿O te está faltando ánimo para trabajar en la obra de Dios? Porque te digo una cosa, que si tenés ánimo para trabajar en la obra de Dios, tu muro espiritual, tu muro de santidad, tu muro de consagración, va a llegar hasta la mitad. Y aún vas a estar expuesto a los datos del fuego del enemigo. No vas a estar protegido en todo, mi hermano. Tenés que seguir edificando. ¿Amén? Por eso quiero decirte, hermano, que si tenés ánimo para trabajar en la obra de Dios, en la viña del Señor, si tenés realmente ánimo para consagrarte, para santificarte, para tener una vida victoria, bendición, si tenés ánimo, el muro se va a levantar hasta la mitad. ¿Amén? No crees que vas a estar súper protegido, súper guardado. ¿Amén? Versículo 7 Pero aconteció que oyendo Zampalac y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdol, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos que comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho. ¿Amén? Cuando tú comienzas a reparar esas grietas, cuando tú comienzas a levantar paredes, mi hermano, cuando comienzas a edificar tu vida, cuando te pongas en la línea, en la recta, en lo que Dios ha trazado para tu vida, ¿Amén? Cuando comienzas a obedecer las directrices de lo que Dios manda para ti, de lo que Dios promete para ti, ¿Amén? Va a haber gente que se va a encolarizar y se va a levantar contra ti. ¿Amén? Y luego que repares el muro hasta la mitad, vas a tener que comenzar a reparar las puertas, los portillos. ¿Y sabes de qué se trata esto? Dice que eran reparados los portillos, las puertas, y que comenzaban a cerrar. Y ahí se encolarizaron, se espantaron. Los enemigos se espantaron. Cuando comenzaste a levantar el muro, escucha esto que te meto, cuando tomaste las piedras, cuando tomaste la decisión de decir, sí, voy a ser obediente a Dios, voy a servir a Dios, voy a cambiar mi vida, cuando tomaste esa decisión, tomaste las piedras, ¿Amén? Señor, te voy a servir. Señor, te voy a honrar. Señor, te voy a agradecer. Señor, yo te amo. Señor, yo te necesito. Señor, quiero trabajar en tu obra. Señor, usame las tareas que tú quieras usarme. Capacíteme porque lo necesito. Cuando tenés ánimo, va a caer hasta la mitad. Y dice que los enemigos dicen, ese muro se va a caer, no lo va a lograr, no va a poder. Pero tú simplemente levantas en tu pared. Luego levantes la pared hasta la mitad porque tenés ánimo. Pasándome que comenzar a reparar las puertas que estaban rotas. Y dice la palabra que tenés que reparar las puertas para que cierre. Cuando haces eso, cuando reparas las puertas para que cierre, dice la palabra, lo que invento yo, que el enemigo, el diablo, los demonios, y las personas que se levantan contra tu vida, se van a escandalizar. Porque las puertas al cerrar ya no vas a permitir que entren a tu vida. Ya no vas a permitir que hagan lo que quieran con tu vida, con tu familia. ¿Amén? Con tu ser, con tu corazón, con tus emociones. Entonces luego de tomar ánimo, de levantar el muro hasta la mitad, tenés que reparar esas puertas. Porque si las puertas no están reparadas, es una entrada y salida para el enemigo, a tu hijo, a tu mente, a tu corazón. Hay que reparar esa puerta que está dañada para que cierres, para que el enemigo se choque contra la puerta. Está cerrado, no puedes entrar al medio. ¿Amén? Gracias Jesús. Versículo 8 y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El enemigo va a comenzar a armar estrategias, hacer planes para cómo dañarte. El enemigo va a comenzar a estudiarte cuáles son tus movimientos, qué haces, en qué horario tú estás levantando pared y en qué horario estás en la puerta. Va a comenzar a armar todo, buscando la vuelta para atacarte y hacerte daño. ¿Amén? Porque él es tu enemigo. Algo que quiere es destruirte. Y lo dice aquí en versículo 9. Versículo 9 Entonces, de mí a Cristo, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, o sea, por causa del enemigo que te quiere destruir, por causa del enemigo que quiere hacerte daño, no solamente quiere romper las puertas en tu vida para que entre cualquier cosa en tu vida, no solamente quiere arruinar tu fortaleza que está en Dios. ¿Amén? Quiere tirarte abajo los culos, destruir tu vida, tu casa, tu morada, tu habitación. ¿Amén? Dice que a causa del enemigo de mí asoló a Dios y puso guardia de día y de noche. ¿Y sabes a qué me recuerda este pasaje? Que la palabra dice orar sin cesar, orar de día y de noche. ¿Amén? Velemos, velemos porque nuestro versante es diablo, es una estratega. Y dijo Judá las fuerzas de los encargadores se han debilitado y les cobran mucho y no podemos edificar el mundo. Muchas veces va a suceder, mi hermano, que hermanos de la fe, hermanos de la fe parecían que estaban edificando, parecían que estaban edificando bien justo a vos, junto a mí, estábamos todos edificando el muro. Y había hermanos que se entregaron, que bajaron los brazos, se cansaron, no sé si perdieron el ánimo, pero dice aquí la palabra que las fuerzas de aquellos que estaban encargando se debilitaron y comenzaron a ver que había mucho escombro y los peores de todos que dijeron y no podemos edificar el mundo. Cuando escuché esa palabra no podemos cancelarla, yo sí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? Y dale ánimo que él que ha perdido ánimo. Amén, hermano. Hablé de hermanos que me acertarán, habré de hermanos que estarán débiles, habré de hermanos que verán que hay mucho de escombro y no querrán continuar en el trabajo, en la obra del Señor. Versículo 11 y nuestros enemigos dijeron no sepan ellos ni nos vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Hay algo tremendo aquí porque el enemigo quería entrar a la ciudad pero quería entrar por dos razones. El enemigo no solamente viene por tu vida, hermano, hermano, dice una palabra que el enemigo quiere entrar por esas puertas, quiere traspasar esos muros para matarte y para que la obra cese. Yo me pregunto, Señor, ¿cómo? Hay dos objetivos que tiene el enemigo. El enemigo quiere matarte y quiere que cese la obra. Entonces podemos entender que la obra es una cosa y la persona es otra. por eso me acuerdo de ese pasaje que dice en vano trabajan los edificadores si Jehová no edifica la casa. ¿Amén? La obra de Dios es una. Los misterios, la riqueza de Dios es una y los trabajadores dentro de la obra de Dios son otra. Y el enemigo lo tiene claro. El enemigo quiere traspasar por esas puertas para destruirte a ti destruir la obra de Dios. ¿Amén? No se conforma con destruirte a vos. No se conforma con destruirte a vos. Lo dice la palabra del hermano. Yo quiero matarlos y hacer cesar la obra. No dice su obra. No dice voy a hacer cesar la obra del que maté. No se para. Hasta que entreguemos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Es el objetivo del enemigo mi hermano. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos nos decían hasta diez veces en todos los lugares de donde vuelvan ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajan del lugar detrás del muro y en todo lugar el pueblo comenzó a juntarse por familias y dice la palabra que comenzamos a tomar espadas lanzas y arcos. O sea había un pueblo que quizás no estaba preparado para la guerra. Había un pueblo que dentro de este pueblo había un pueblo que ilicaba un pueblo que se cansaba de ilicar y había un pueblo que se levantó en guerra. ¿Amén? Había un pueblo que dijo no esto vendrán por un camino es cierto vendrán vendrán pero yo no me voy a asustar querés pelear vamos a pelear la palabra dice que por si te caminas vas a salir corriendo yo tengo espada yo tengo escudo yo tengo arco le dice la palabra que se levantó un pueblo le dice después me levanté y dije a los dobles a los oficiales de todo el pueblo no teman delante de ellos y acuérdense del Señor porque él es grande es temible pelea por vuestros hermanos pelea por tus hijos por tus hijas por tu familia pelea mi hermano y este es el mensaje que hoy quiero decirte pelea mi hermano pelea pelea no te canses no te canses de trabajar en la obra de Dios no te canses de edificar los muros de tu vida los muros de tu salvación los muros de tu consagración los muros de tu santidad hermano aleluya reparar esa puerta reparar esa puerta y cerrarle la puerta al enemigo levántate en guerra levántate en guerra declararle la guerra proclamarle la guerra al enemigo ellos están vencidos fueron vencidos los dos del peorario en una sangre poderosa la pintura de guerra que nos cubre ¿verdad hermano? aleluya y se levantó un ejército se levantaron familias y aleluya y enemigos diciendo no teman no le temas al enemigo no le temas a la circunstancia no le temas a los gigantes no le temas a los carros de fuego así parecen que te van a comer amén porque el señor es grande y temible amén él pelea por nosotros mi hermano gloria a dios él pelea por nosotros mi hermano amén gloria a dios y dice que cuando lleno a los enemigos que habíamos entendido amén que habíamos entendido que tenemos que tenemos un dios poderoso que va el dios de guerra es fuerte en victoria y el señor nos ha capacitado en la dos armas mi hermano amén entonces dice la palabra que cuando ellos se dieron cuenta de que el pueblo de dios habían entendido y que los planes del enemigo dios los había desbaratado dice que cada uno volvió al muro cada uno a su tarea amén y que lindo es volver a su tarea mi hermano que lindo es poder seguir amén edificándose el muro que no quede por la mitad amén que no sea que el enemigo lo sale y que trae una escalera y que trae para el otro lado y viene a nuestra vida amén y comienza a hacer cualquier cosa en nuestra vida amén entonces ¿qué sucedió? amén luego que tomaron las armas el pueblo que se armó que entendió que dios peleaba por nosotros volvió la obra amén volvió el trabajo volvió el servicio amén gracias señor dice nos volvimos todos al muro cada uno a su tarea amén por eso yo quiero que cada uno de ustedes tenga una tarea a partir de la semana que viene una reestructura para mí y para todo un cambio así como mi niña que reedificó que levantó que restauró y reformó yo creo que a partir de hoy viene eso para nosotros amén a nivel personal de cada uno de ustedes a nivel personal mío y a nivel como congregación como iglesia Dios comienza a reedificar algo en nosotros mi hermano y yo quiero que tú sepas que hay armas poderosas que son para vos hay armas poderosas en Dios amén y cae un nudo en el cual me decís enemigo hasta acá podés llegar porque ese león de la fuerza voy a seguir verificándolo amén gracias señor desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban la obra y la otra mitad que tenía a ver si me ayudan vamos a leer esta parte todos juntos tenía lanzas escudos arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá amén hay una armadura espiritual en mi hermano que cada día en oración tenés que tomarla amén cada día cuando despertés que agradeces a Dios por el nuevo día y te decís gracias señor por este nuevo día que me has dado gracias señor por este día perdona mi pecado perdona mi felicidad que yo tome la maldición de mi vida límpiame con tu sangre poderosa una vez que estás limpio ¿sabés que tenés que hacer? decirle señor padre mío dame esta armadura espiritual dame la coraza de la justicia el yermo de la salvación el cinto de la verdad calzame los pies con el arresto del evangelio de la paz señor quiero tomar el escudo de la fe en esta hora para apagarnos algo de fuego del enemigo para cubrirlo Dios y tomar también de la espada que es tu palabra del señor hay armas espirituales en Dios tremendas y están en la palabra y son verdades espirituales que son para vos mi hermano amén ¿cuántos más van entendiendo que hay armas espirituales? amén y las armas espirituales que te mencioné están en el Nuevo Testamento pero aquí en el antiguo encontramos que Neemías dice que el pueblo tenía lanzas escudos arcos y coraza hay una protección de parte de Dios para tu vida amén tú no estás desprotegido tú no sos un debilucho o una debilucha amén versículo 17 los que edificaban en el muro los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada ¿qué es la espada? es la palabra del Espíritu ¿qué quiero decirte con esto mi hermano? vos tenés que comenzar a edificar vos tenés que ponerte a edificar a levantar ese muro de tu vida personal yo no sé cuál es el muro que tenés que levantar hoy pero Dios te está diciendo que hay un muro que está tirado que está hecho pedazos que hay escombros que hay polvorín amén y que el enemigo te quiere destruir quiere destruir tu vida quiere destruir la obra de la cual Dios quiere hacer en ti por eso ¿qué quiero decirte ahora hermano? mi hermana que tenés que volver a tu posición yo no sé cuál es tu posición en el reino si tenés que edificar el muro si tenés que acarrear si tenés que encarrear pero lo que sí es que tú amas tenés que tener la espada en la otra mano ¿y qué es la espada? es la palabra la palabra de Dios es la espada es la espada del Espíritu que es más cortante que una espada doble filo me dice la palabra que venía entre la iglesia de la alma quemando los tuyos y los recoyos en el reino esa espada literal que aparece aquí en la mía es la palabra de Dios así que ¿qué significa hermano? que en la tarea que vos des en la iglesia o en tu vida paracional tenés que acompañarla de la espada no podés estar desarmado porque estás enfrentando y viviendo en una guerra quieras participar de la guerra o no allá hay un enemigo que te quiere destruir así que ¿cuál es mi posición? alertarte como sentinela como atalaya tengo que decirte que te cuides y que te prepares que toques tus armas que no estás desampagado ni desprotegido hay una espada hay un escudo sos un guerrero mi guerrero amén y cuando venga el enemigo vamos a mocharle la cabeza al enemigo amén gracias Jesús gracias Señor y dice así versículo 18 porque los que edificaban cada uno tenía su espada o sea no es que otros andaban con la espada aprestada amén cada uno tenía su espada aleluya seguían sus lomos y así edificaban al que le tocaba la trompeta estaba junto a mí pero si vamos más abajo dice que había parte del pueblo que aún cuando estaba trabajando porque la obra es grande y extensa ¿cuántos saben que la obra de Dios es grande? amén la obra de Dios es grande es extensa hay muchísimo para hacer faltan obreros a la viña por eso dice la palabra rogar al dueño de la mía que envía obreros porque hay mucho trabajo hay muchísimo trabajo amén entonces ve que está en mente lo que dice la palabra que era tanto el trabajo y era tan grande y tan extensa la obra y dice que algunos estaban apartados del muro y otros hermanos estaban lejos unos de otros ¿y sabés cuál es la pauta de esto? tristeza que hayan hermanos de la fe o guerreros y que estén lejos que estén solos ellos están desprotegidos están lejos un hermano allá otro hermano allá amén y el Señor no quiere que estemos lejos amén el Señor quiere que estemos todos reunidos y ahora vamos a ello aleluya versículo 20 fíjate versículo 20 en el lugar donde llegues el sonido de la trompeta reunimos allí con nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros hay un lugar donde suena la trompeta hay un lugar donde la gente se reúne amén y hay un lugar donde Dios pelea por nosotros ¿sabes dónde es ese lugar? aquí la casa de Dios la casa de nuestro Dios es el lugar donde tocamos la trompeta y donde nos reunimos donde ya no estamos desprotegidos ni alejados unos de otros amén es tremendo hay un lugar donde se tocaron la trompeta mi hermano gracias Señor y Dios peleará por nosotros cuando nos reunamos y sigue la palabra el que pueblo trabajaba en la obra la mitad dice que tenían lanzas desde que estaba en suya hasta la noche estaban atentos amén contra las las enchanzas del enemigo pero quiero bajar rápidamente al final versículo 23 cuando dice y ni yo ni mis hermanos ni mis jóvenes ni los jóvenes ni la gente de guardia ¿ve que interesante? que me seguía nos quitamos nuestros vestidos sino que cada uno se desnudaba solamente para matarse ¿sabes qué significa esto hermano? tanto los hermanos como los que trabajaban como aquellos que estaban de guardia como los guerreros todos amén se desnudaban solamente para matarse ¿sabes qué significa esto mi hermano? que hay un momento que escuche el amor hay un momento que quizás tanto trabajo te llenas de polvo te cargas pero hay un momento en el cual tú te puedes sumergir en un río puro santo limpio ahí sí te quitas tus cargas ahí sí te quitas tus vestiduras sean cuales sean seas de trabajador seas de guerrero seas de hermano ahí tú te quitas la vestidura y entras en ese río y tú superes en ese río amén tienes que quitarte esa vestidura quizás hay vestiduras viles vestiduras de pecado amén vestiduras de iniquidad vestiduras de cosas que traes tienes que quitarte las y ahí sí te puedes sumergir en ese río amén y luego ahí sí cuando estás limpio en el río amén te reviste nuevamente de tu vestimenta de tu vestido vestidos blancos limpios o de tu armadura de guerra amén no tengo mucho más para agregarle a esta palabra más que medites medites o mi hermano medites hermana que mediten los hermanos porque estarán viendo por internet mi hermana mi hermana mi hermana fue un reformador redificó restauró Dios en esta semana me llevó a Argentina a ser glorificado a ser restaurado a cambiar cosas que estaban en ti quizás mal quizás no pero siempre debemos dicen las palabras que por más que tengamos mucho ánimo o todo el ánimo será entre la mitad del mal amén yo no sé cómo está el muro de tu vida el muro puede ser tu espiritualidad puede ser tus sentimientos tus emociones capaz si el muro está hecho pedazo capaz el individuo logró destruirlo están las piedras esparcidas por cualquier lado y hay polvo y si cómo levanto esto Federico no será en tu fuerza si es en tu fuerza sabrá que va a suceder te vas a cansar sucedió ahí que sea no estoy cansado hay muchos compras no puedo y se fue amén hay mucho trabajo hermano en la obra de Dios hay muchas posiciones que ocupan algunos se acarrean otros traen las piedras otros comienzan a poner piedra tras piedra fundamento tras fundamento levantar pared otros reparan las puertas otros cierran las puertas otros toman las armas amén yo quiero hacer una oración a través de esta palabra pero yo quiero que medites en tu corazón que medites en tu espíritu que medites en tu alma y que ores a Dios y que le digas Señor tantas cosas tengo que edificar reedificar volver a empezar cansa a veces vuelven a empezar pero que es preferible que no haya ningún muro que el enemigo venga ya lo que quiera con tu vida o que ya hay un alto hasta acá llega satanás diablo vecina de enfrente ya no hasta acá llega porque Dios está marcando un límite yo estoy protegido amén Él es mi roca Él es mi fortaleza Él es mi escudo amén Él es mi castillo vamos a orar te invito a que allí te pongas en pie vamos a orar vamos a orar por esa palabra para que Dios derrame emociones pesadas sobre tu vida levanta tus manos cerra tus ojos y comienza a adorar a Dios y presentale a Dios esos escombros de tu vida presentale a Dios esos escombros esas piedras que no están en el lugar que tienen que estar porque la piedra también es señal de pacto de compromiso la piedra es señal de fortaleza la piedra es señal de vida acordate de esa piedra de la luz del pueblo todas ambas en el desierto Padre Santo Padre Amado Padre Bueno Dios del Cielo Dios de la Reola he compartido tu palabra he hablado de enemigas he hablado de restauración he hablado de levantar los muros Señor para que el enemigo no tenga como entrar en nuestras vidas destruirnos Señor ya sabemos que el enemigo no se conforma solamente con destruir nuestras vidas hay que destruir tu obra Señor oh Padre perdónanos perdónanos si hemos descuidado nuestra labor nuestra tarea y hemos dejado las piedras caídas o si en un momento nos hemos cansado y hemos dicho es mucho trabajo esto no pesa me pesa me pesa ser cristiano Señor me pesa ser cristiano me pesa ser tu hijo me pesa leerle tu palabra me pesa consagrarme me pesa santificarme pero el Señor es tu fortaleza Él es tu socorro Él es tu ayudador Padre yo bendigo la vida de tu pueblo yo bendigo a tus hijos tus hijas bendigo a tu pueblo Señor son tu pueblo Padre yo Señor en el nombre de Jesucristo declaro que hay ángeles de alto rango ángeles de guerra activados a su favor Aleluya yo declaro que tú peleas por ellos Señor pero que tú le darás esfuerzo a quien está cansado y a quien no tiene fuerzas tú se las multiplicarás y pondrás Señor Aleluya pondrás hermanos que no están a lejos y habrá trompetas que se tocarán y un pueblo que se reunirá alabarte adorarte a darte gracias porque sabemos que tú peleas por nosotros que tuya es la guerra y tuya es la victoria Señor yo bendigo a este pueblo bendigo a tus hermanos en el nombre de Jesús y te pido que de aquí en más Señor comience una etapa de transición una etapa de las reformas en sus vidas personales y espirituales Dios en el nombre de Jesús que comiencen a verificarse esos muros sus vidas su santidad su compromiso contigo Padre sea restaurado como esas cuartas Padre sus arrojos que las puertas cierren toda entrada toda entrada al enemigo Señor y seis áreas débiles Padre seis áreas débiles Padre que los planes del enemigo sienten arreglados en esta hora en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Señor aún así Padre no unirnos Señor que podamos quitarnos las vestiduras y sumergirnos en el río de tu Espíritu Santo en el río puro Señor Aleluya en el nombre poderoso de Jesús gracias te amo Señor en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén dale un fuerte aplauso al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!